Así, madera Déjame que te explique Esta noche al ensayo Llegó toda la gente Y fue tanto de tocar Ya se puede anticipar Este año tiramos fuerte La comparsa que me trae Viento de gloria Estame seguro Vamos en la historia Así Esa nota que suena Tantos meses esperando Un invierno que no se acaba más Tantas ganas de tambores De tus bailes, mis amores Un verano que no te el carnaval Tanto ensayo que perdí No sobre el tiempo Cuando quise saber Ya estaba amaneciendo Así Para poder cantar No, 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 no. Dime todo lo que necesito Cuando me quiero mucho más Que la noche no he cansado Para poder cantar Y la llamada todos los días Y la vida en carnaval Y la noche en la casa Para poder cantar Necesito toda una vida Y así todo me faltaría más ¡Ey! ¡Esa suena! ¡Eso! Que la noche no alcanza Para poder cantar Y esperando todo el año Para poder cantar Que la noche no alcanza Para poder cantar ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! Pero toda la noche Que la noche no alcanza Para poder cantar Y la vida en la casa Y otra oportunidad Que la noche no alcanza ¡Ey! Para poder cantar ¡Ey! Que la noche no alcanza Para poder cantar Que la noche no alcanza Para poder cantar ¡Ey! 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 Muchas gracias! Thank you, thank you And now you see Why you imagine They're rolling ¡Ey! 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 ¡Ey!